Hoy es un día de mucha esperanza para el pueblo colombiano, para América Latina y para el mundo. Creo que quienes hemos asistido desde las regiones al dolor profundo de la guerra, hoy le podemos decir a Colombia que la tranquilidad, la esperanza está puesta en los hombres y en las mujeres que hoy recorren este país y recorren el mundo diciendo necesitamos parar la guerra, necesitamos salidas políticas al conflicto social y armado colombiano. Y como mujer, como mujer que he trabajado por la paz, que desde el colectivo Otra Colombia es posible, nos hemos unido a la esperanza de Colombia, puedo decirles que cuando el dolor se convierte en potencia política, ese dolor que hemos visto en Colombia durante más de 50 años, que ha desgarrado la esencia de la democracia, que ha desgarrado, ha hecho perder la esperanza, ha roto la relación con los territorios, nos ha hecho perder la esencia de los lugares donde tenemos los recuerdos, las raíces, donde tenemos el amor que nos ha permitido crecer y vivir. Hoy Bogotá asiste a ver caminar hombres y mujeres y si cada uno y cada una trae como mínimo 10 ilusiones, como mínimo 10 sueños, porque se ha perdido esa posibilidad de estar en la tierra que se ama, porque campesinos y campesinas, afro, indígenas, comunidad LGBT, mujeres, esta diversidad de país cuando se está en el profundo de las montañas y esa posibilidad de estar allá cuando un gobierno no reconoce el conflicto y no se respeta la población civil no combatiente y hay bombardeos y se destruye la naturaleza y se destruyen los ríos y se destruye la naturaleza integral, y en general esas voces de hombres y mujeres hoy están caminando por Bogotá. Pero creo que lo más importante del día de hoy es decirle al país que estamos de regreso al lugar, de regreso al espacio, de regreso al territorio, porque quienes vienen le traen la noticia a esta ciudad que hay que volver, retornar al campo, que tenemos que trabajar en una articulación completa para que el derecho a la paz, el derecho a estar en las zonas rurales, el derecho a estar con la gente que amamos sea posible. Por eso este 23 de abril, quienes estamos aquí, estamos diciéndole a Colombia y al mundo, hay expresiones de la izquierda colombiana, hay luchas históricas, hay procesos políticos, y el día de hoy es un llamado al corazón de la izquierda colombiana para que desde todas las diferencias, desde todos los lugares, unamos esperanza y marchemos, marchemos desde cada lugar, desde donde esté la ama de casa, las expresiones de la izquierda, todos marchemos, marchemos por la dignidad, por la salida política al conflicto, y marchemos fundamentalmente, como decían, en las discusiones de cada una de las mesas, donde cada intervención apareció con la sonrisa de la gente, con la alegría de la gente, porque Bogotá asiste a una reunión, a una cita de la esperanza. La marcha patriótica es la marcha de hombres y mujeres que amamos este país. Por eso, Bogotá camina, Colombia camina, y si camina Colombia, está caminando América Latina por una región distinta, donde se respete la soberanía nacional, se respete la capacidad de este pueblo de dividir sus conflictos. A todas las mujeres de Colombia, en todos los lugares, a las acompañantes internacionales, a todas las redes de mujeres del mundo, invitarlas a que acompañen el derecho a la paz que tenemos las mujeres en Colombia. Muchísimas gracias. Gracias.